Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo, vente conmigo Tú y yo, oh, oh Una fantasía feos Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Préndelo, préndelo, préndelo Dame, 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 mamá Dame, 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 mamá Ay, 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 I love it when you push up, boy Ay, 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 come and make it hot, oh, oh, yeah I wanna make a run for the dance floor, yeah Come put my hands, I'ma give it to ya Pick up all the fun one, now for the long run Better keep it up if you really want more Dame, 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 dame Préndelo, préndelo, préndelo Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá De que me gusta su duda, su buena vía mi cintura, sí Me vuelves loco, nena, hacerlo a mi manera De que me gusta su duda, su buena vía mi cintura, sí Me vuelves loco, nena, hacerlo a mi manera Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 vente pa' acá Gracias por ver el video.